El desierto de Guadal Pues... Empezamos la aventura llegando hacia... ...Sayan Esto está después de Guadal Es un pequeño desierto Es un pequeño desierto Si, es un... Es un pequeño desierto Antes De llegar A lo hermoso De Sayan Miren esas antenotas Es como un llano Esos llanos En los que vas de frente De frente Miren allá Las antenotas No hay muchos vehículos Así que se puede ir tranquilo Como siempre Abrigadito Y siguiendo el mapa Cerrar batería Así que lo apagamos Un ratito Bueno, está haciendo un poquito de frío Es el lugar en donde puedes tener una típica vista Así Todo plano Y acá Eres tú Y el viento Y el viento Y las antenas Para allá para allá Tranquila, no es una carretera Transitada Solo vas a ver antenas Solo vas a ver antenas No necesitas correr Tu tiempo Llegará Tu tiempo Llegará Llegará Me emociono un tantito, un rato y dos Se la vieron en la curva Siempre concluyendo en las curvas ¡Woo! ¡Fontanita! Y aquí un hermano motero en ruta Camina con orgullo Gabriel en la ruta Pedro, el apache brand boy Todo lo tiene el apache este hombre Y aquí vamos Salud cámara Hermoso Llano, ¿no? ¡Woohoo! No hay miedo ni prejuición Que doble de mi corazón No hay miedo ni prejuición Que doble de mi corazón